Bueno, a ver, ¿podemos levantar las manos todas las locas que nos encontramos hoy aquí, por favor? ¿Dónde están las locas? Por las dos manos, por las manos, por las manos, el tornillo, el tornillo, los tiros, el tornillo. Bueno, pues vamos a hacer una canción a todas esas personas, que por cualquier circunstancia o motivo personal, se creen que por no ir igual que la otra persona, que la otra persona no vaya, igual que ella, se creen que son diferentes. Os decimos una cosa, debajo de esta mínima epidemia, si nos la arrancáramos como si fuera, la pierde un colocotón al cual tengo alergia. Os digo que por dentro somos rojos, tenemos venas, sangre, igual que todos, porque todos somos igual. Ya nos hemos acostumbrado a vivir entre ellos, dice el viejo postrao en la barra del bar del pueblo, Y yo que no soy como tú, no soy diferente, porque sin embargo siento. Toda la gente en el barrio le dice la loca, porque su desparpajo a todos asombra. Ella vive con una sonrisa, me gusta tomar el té a la piel de la mañana, me gusta arreglarse para estar por la casa. Amigos si no son como tú, no son diferentes, si no hablan como tú, no son diferentes, si no hablan como tú, no son diferentes. Y yo que no soy como tú, no son diferentes. Porque sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, porque su desparpajo a todos asombra. Ella vive con una sonrisa dibujada en la cara Me gusta tomar el pelo a la piel de la mañana Me gusta arreglarse para estar por la casa Me siente la más guapa, él se lo ha creído Que si se quiere se puede, que los besos son vencidos Que la vida le sonríe, si le hace un niño Y que ser diferente, señores, puede ser muy divertido Y por qué no soy como tú, no soy diferente Porque no vamos a hablar como tú, no soy diferente Porque no vamos a hablar como tú, no soy diferente Porque no soy como tú, no soy diferente Muchísimas gracias, señores Olé